La Procuraduría citó a declarar al presidente de Ecopetrol Ricardo Roa por presunto nexo en el caso de Nicolás Petro. El presidente de Ecopetrol deberá presentarse el próximo martes 12 de septiembre en la sede de la Procuraduría en Barranquilla. Para el próximo martes 12 de septiembre la Procuraduría General de la Nación citó a Ricardo Roa presidente de Ecopetrol para que de forma oficial relate su versión sobre la investigación que se le adelanta a Nicolás Petro por el ya conocido presunto ingreso de dineros ilícitos a la pasada campaña presidencial de su padre Gustavo Petro. Esto se dio a raíz de que Roa fue mencionado en la audiencia de imputación de cargos contra Nicolás y Lai Vásquez ya que él fue el gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Roa, que debió presentar esa fecha en la sede de la Procuraduría en Barranquilla para declarar era uno de los que fueron citados a ser testigo por parte de la defensa de Nicolás Petro en una primera instancia. Sin embargo, el pasado 8 de agosto la misma defensa solicitó por medio de un correo electrónico al organismo de control que ciertos testigos no fueran tenidos en cuenta en el proceso. Entre esos se encontraba el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y otros como el ex narcotraficante y actual candidato a la alcaldía de Maicao, La Guajira, Samuel Santander López Sierra, Gabriel Izaca, hijo del empresario Alfonso Izaca y Camilo Burgos, primo de Nicolás Petro y otros más. Hace unas semanas, en entrevista con Blu Radio, Roa explicó que por ningún motivo iba a renunciar a su cargo y que la campaña presidencial había sido vigilada en todos los sentidos. Tenemos la tranquilidad de que no entraron esos dineros a la campaña. Hicimos el propósito desde el comienzo de evitar que entraran dineros de naturaleza ilícita y a raíz de eso elaboramos una serie de controles, afirmó Roa. Si Nicolás recibió dineros a la campaña, no lo sabemos. Ninguna persona estaba autorizada a recaudar recursos. El único autorizado era yo y nunca hubo más gerentes, concluyó el presidente Ecopetrol. Actualmente, contra los diputados de la Asamblea del Atlántico se investiga si habría o no recibido los dineros de Gabriel Izaca y Samuel Santander López Sierra y qué parte pudo haber para la campaña de su padre. Por el momento, Nicolás Petro sigue en casa por cárcel en Barranquilla mientras continúa el proceso en el cual aseguró que seguiría colaborando con la justicia por el proceso de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.